La Alcaldía de San Salvador inauguró una pieza de arte urbano en la capital. La idea es aumentar el turismo para mejorar la inversión y los ingresos de los vendedores por cuenta propia. Estamos volviendo la más atractiva a la inversión, más atractiva al comercio, más agradable también para los que trabajan desde este lugar. En lo particular es un proyecto que se atrasó debido a la pandemia, pero sí se supone la idea grandota de esto es que atrae a más turistas y las ventas se nos puedan mejorar. El alcalde señaló que la ciudad se ha adecuado a la nueva normalidad con lavamanos y alcohol en gel en los puestos de venta. Así se mantendrá el equilibrio entre la recuperación del empleo, la economía y la salud.